a ver muchachos respondió turboplan y ahora me estoy dando cuenta que dalas ha respondido o sea yo pensaba que esto no sé iba a surgir al día siguiente o más luego no pero dalas ha subido un vídeo a estas horas no es común que en españa se suban vídeos a estas horas aquí en perú son las 5 de la mañana entonces me ha parecido súper extraño si afortunadamente es un vídeo pequeño que nada más son 12 minutos así que vamos a reaccionar rápidamente dice jesús gallego ha oído del debate 12 minutos jesús gallego es turboplan prácticamente el título me está diciendo que ya se han contactado o han hablado por privado y turboplan ha oído supuestamente eso es lo que me dice el título no vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir dalasito pambisito si ahora cuente 3 1 2 y 3 porque no me apetece dedicarle ni un minuto más de mi tiempo a este tipo de turboplan para los que no sepáis quién es turboplan os recomiendo ver el vídeo anterior que se llama dejando plantada turoplante en su sitio es un tipo que se ha pasado durante años y otra clase de burradas sobre mí pues resulta que ahora recientemente se las da de constante decir venga venga un debate un debate él sabe perfectamente que yo no estoy haciendo debates últimamente porque la audiencia que tengo en twitch él no podría aspirar en toda su vida en la audiencia que tengo en twitch y no quiere jajajaja muy impedante dalasito no quien sabe pues más adelante de repente turboplan llega a tener más audiencia o sea uno nunca tiene que decir que no quiero entretenerles con cosas que básicamente no me da interacción con ellos que lo único que yo quiero hacer en twitch igualmente se dice que ha pasado últimamente que yo he dicho mirad sabes que se me han hinchado las pelotas así que vamos a hacerlo que ocurre que ha ocurrido exactamente lo mismo que yo predije en el vídeo anterior que iba a hacer de la misma manera que con otro youtuber que se llama emmanuel danán el tipo huyó de ese debate a pesar de él está en el vídeo pasado solamente dijo youtuber no ahora sí está diciendo su nombre emmanuel danán estarlo buscando el huyó de ese debate adivinad qué ha ocurrido en cuanto yo le he dicho vamos a hacerlo pensaste que podías escapar de mí no seas cobarde dime tu discord ahora no finges que te vas a dormir soy dalas por si no quedó claro deja de marcar el visto no querías un debate aquí estoy ahora te cagaste pero turboplan no ha dejado en visto no porque ahí están bien clarito los dos checks cuando está así los dos y en celestito es porque lo ha visto y no le ha contestado y no le ha contestado a ver si dalas ha subido este vídeo es porque le va a tirar mierda a turboplan que puede decir cosas que son muy ciertas si también lo que veo es que todo va a apuntar a que turboplan no va a aceptar el debate no o mejor dicho aquí al menos no se ve que está aceptando el debate quizá muestre más conversaciones no sé yo puedo pensar que eso es posible que turboplan no llegue a aceptar un debate porque lo mismo pasó con emmanuel danán no que incluso yo yo critiqué eso en ningún momento le di la razón en esa parte porque con emmanuel danán dio buenos argumentos para sus vídeos no en el que incluso le di más la razón a él pero al momento de que supuestamente acordaron para el debate la hora y no sé qué turboplan no se presentó hay muchas personas que dijeron que sí que sí que habían quedado habían acordado pero turboplan no tenía la disponibilidad no tenía tiempo o no acordaron la hora no sé no sé yo vi otra cosa o no me informaba al 100% no sé pero yo vi otra cosa me gustaría que me pasaran no sé el minuto o el vídeo donde supuestamente se aclara que turboplan no podía por tiempo y ojo estoy hablando de la última porque en una ocasión sí que dijo que no podía por tiempo y eso y luego supuestamente iba a acordar con emmanuel danán pero luego nuevamente no llegaron a nada y supuestamente emmanuel danán se quejó de que no de que se corrió turboplan si es así si es así pues sentaría que turboplan no no le gusta hacer debates o no está acostumbrado no claro no se le ha visto a él haciendo debates o tiene miedo no sería como un dalas no que él se acostumbraba a hacer debates en el pasado por lo que no tendría problemas en hacer otro debate no salvo salvo sepa que va a perder no pero esto puede puede ser como la vez pasada no precisamente en el tema de emmanuel danán con turboplan turboplan tenía los argumentos ahí para cagarle el imperio a emmanuel danán pero otra cosa es que no aceptó y entonces javi tomó su lugar y acaso javi no le ganó no dijo prácticamente las mismas cosas que tenía que haber dicho turboplan es que aquí ya no es por tema de defender a turboplan sino tema por defender los hechos las cosas que han pasado su contenido los argumentos que ha dado y ya no me importa a mí quien tome el debate por por turboplan si le quieren decir a él cobarde que le quieren decir a él miedoso pues sí quedaría como un miedoso si es que primero dice vamos a un debate no para que me muestres ahí los vídeos y luego está poniendo cualquier pretexto pero bueno nos quedaríamos con los argumentos con los hechos y las contradicciones de cada uno no tanto de dalas como de turboplan en el caso de emmanuel danán javi tomó su lugar dijo prácticamente lo que podía haber hecho turboplan y se la daba se la daba con todo el final de acuerdo que como podéis ver aquí o bien ha desconectado el móvil le estoy llamando por cierto o bien me ha bloqueado no lo sé alguna de las dos cosas me has bloqueado vaya después tanto rato pidiendo el debate 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 de repente no quiere cuando sale ese che ese único check es porque no lo ha visto no hacerlo porque se tiene que ir a dormir y no me lo dice a mí eso lo dice a javi que es lo que ha ocurrido porque esto es bastante gracioso os voy a explicar desde principio esto no es de justo ahora mismo lleva un buen ratazo insistiendo a través de javi dije dame su número dame su número dame su número porque ya se me hinchan los huevos a otro nivel y se me hinchan todavía más los huevos mira no voy a responder a nada hay pero a quién recurre también a javi ahorita que está bien posicionado por dalas he visto un poco de su reacción al vídeo de greff y no veo que le haya metido ninguna sasca dalas a ninguna solamente se va contra greff bien tranquilamente podría irse contra los dos a como ven yo digo yo digo las cosas que no estoy de acuerdo con turboplan y también las de dalas que me podrán decir que tengo cierta inclinación hacia hacia un bando al menos yo meto sascas no meto sascas yo digo yo digo las cosas que no me no me parecen aunque por otro lado no vean que estoy haciendo mis mis gemidos no esas cosas pero aún así yo suelto yo suelto lo que no estoy de acuerdo con la otra parte así de simple lo que ha dicho me guardo la respuesta para cuando el tipo se digne a plantarse aquí delante porque tiene poca vergüenza pero muy poca vergüenza donde veas así que no voy a responder a nada de los argumentos recientes que ha dicho de acuerdo pero quiero mostraros lo increíblemente cobarde que al ganarse del tipo en cuanto digo javi dame su número dame su número el otro dice no no que me desbloquee de instagram que hago le desbloqueo al instagram y que hace el tipo ignorarme al menos ahí se está corroborando que si lo bloqueo de instagram muy muy bien pues no tengo nada más que hablar contigo que habrán conversado antes no se sabe tan seguro que estás y no me das tu dirección para que te llegue la denuncia aquí estoy dime el disco al que más dice pero son distintas dime bien tu disco que vas a tener lo que tanto has pedido curioso que te vayas a curioso que te vayas a dormir cuando te digo que vamos a ser loco lo plantado supuestamente yo me río muchachos a mí me da igual en 200 minutos yo me pongo a insistirle por cierto digo que me de su disco por lo menos para poder hacer una videollamada por disco y hacer el maldito debate y el tipo le da un disco mal dado a javi para que me lo de a mí y lo da mal dado vale no tiene los números correctos o no tiene la acentuación correcta medio el nombre eso significa que se pueden armar debates con solamente el disco muchachos disculpen la ignorancia pero yo sí tengo disco pero solamente puedo hablar con otra persona como si estuviese hablando por teléfono correcto y la pantalla no sé la verdad es que yo no sé a mí me encantaría hacer directos en en youtube pero ni siquiera sé hacerlos no sé hacerlos bueno da causa gracia causa gracia hasta ahora lo que se ve no mal y ese nombre no existe yo digo ese nombre no está bien y le dice a javi me voy a dormir y eso lo dice como 40 minutos antes de que el tipo todavía se ha conectado por ahí puedes ver última vez estoy a las 5.27 estáis viendo 5.24 me deja en visto me deja en visto y después lo que hace es o bien bloquearme o bien desconectar el teléfono ah es que claro tengo tantas ganas de un debate y es que en 40 minutos no me da tiempo así que voy a pasar 40 minutos yéndome a la cama podría haberlo dejado no ni siquiera dejado en visto no simplemente no haber contestado para nada su la contestación de dalas no que haya que haya reaccionado nada más nada más al primer enunciado pensaste que podías escapar de mí y ya luego salirse salvo dalas se lo haya se lo haya escrito demasiado rápido sí porque miren está desde las 5 con el minuto 24 todo se lo ha escrito inmediatamente cobarde le llaman no es acordarnos sea un dibujito no no voy a escobar de cosas así es que o mejor no exactamente lo mismo que hizo que el otro youtuber lo mismo se la pasa tirando 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 diciendo payasadas como sol sale de cilas y luego cuando le dicen ok ya está cagaste venga dime qué es lo que tienes que decir el tipo o me tengo que cagaste y por cierto esto es todo inclemente pacho algunos diréis ay es que mira la hora mira la hora bien discúlpense los youtubers en general tenemos muy mal horario trabajamos muy de noche a veces me paso trabajando hasta las 8 de la mañana ya ven muchachos entienden por qué a veces subo vídeos bien tempranito a las 3 a las 4 o 5 de la mañana mi horario es medio raro medio raro para latinoamérica o más tarde incluso a veces ayer me fui a dormir a las 10 de la mañana literal y él por cierto sé también a través de javi que está a esta hora y mucho más tarde también el equipo está perfectamente disponible para hacerlo pero qué pasa que mejor se desconecta porque sabes qué pasa acaba de subir vídeo y quiere disfrutarlo no quiere ver cómo el tipo básicamente quedan ridículo delante de mí eso mejor no mejor se pone a publicar en twitter un montón de payasadas y también venga talas hace el debate y luego ah pero bueno si ha subido el vídeo yo también creo que dejaría pasar un buen rato para que todos lleguen a ver no la las basuras que han dicho sobre mí y luego y luego que haya pasado ese buen rato quizá llegue llegue a conversar no acordar el debate y ya listo no es que yo no voy a subir mi vídeo y luego me voy a poner a hacer el debate no tienen que ver tienen que ver todas las burradas que ha hecho el otro sobre mí luego es incapaz de hacerlo tengo un cabreo de unas ganas de responder a todas las payasadas que se ha alcanzado el tipo este no os hacéis una idea de verdad no os hacéis una idea mientras tanto recomiendo ver mi vídeo anterior que sin lugar a dudas está increíble sinceramente es que está perfecto uno tras de otro me da rabia tener que haberme estado currando un vídeo para ese tipejo porque sinceramente a nadie le importas a nadie le importas y si en un primer momento no me apetecía hacerlo no no creo que a nadie le importe sino si a nadie le importará no tendría más de 600 mil suscriptores no lo creen o sea hay gente que lo sigue y de hecho sus vídeos tienen muchísimos likes a comparación de sus dislikes claro no estoy no estoy comparando el vídeo que subió que decía que dallas estaba manipulando a bronplay no ese si tuvo demasiados dislikes la gente no estuvo de acuerdo con él y bueno ya dije por qué creo que pasó ello la cosa es que a ritmo general la gente la gente quiera turboplan muy por encima de que este man haya faltado al debate con emmanuel danán bueno según lo que lo que yo he visto pero me dicen otra cosa no sé yo he visto otra cosa si me corroboran que fue de la otra forma yo no tengo ningún problema y lo acepto pero pásenme el vídeo el minuto en el que se da esa aclaración porque yo yo tengo la versión de que turboplan no no aceptó el debate con emmanuel danán o sea si lo aceptó pero lo dejó plantado prácticamente no entonces como que si puede ser posible de que turboplan plantea a dallas quizá porque tiene miedo se acojona no sabe no sabe qué decir no es lo mismo hacer vídeos editados que vídeos en vivo es diferente te pueden agarrar frío no con la pregunta contigo que lo podría haber hecho porque lo anterior te lo pongo en directo y ha sido mucho mejor hacerlo pena mía que te doy la capacidad de decir las burradas que te apetezca pena mía pero sabes que tendría que haberlo aceptado desde el primer momento pero no me ha apetecido darte esa importancia luego finalmente termina haciendo el vídeo y me arrepiento de haber dedicado ese tiempo a hacer ese vídeo cuando podría haberlo terminado todo en el momento o sea es que pasa que como os he dicho antes en mi twitch ya no hago debates de hace un año por lo menos porque porque me interesa más dedicarme a hablar con mi gente me interesa más darle cariño a mi gente me interesa más charlar con ellos me interesa más hacer juegos pasármelo bien es mi momento zen y más bits también del día es un momento que me lo paso bien que me divierto y que me gusta hacerlo y los debates no me divertía hacerlos porque son de mal rollo exceptuando los que son de temas que no afectan personalmente pero no le divertía hacer los debates yo creo que los hace cuando cuando siente que va a tener bastantes ganancias o o va a ganar bastante audiencia por ejemplo la entrevista que hizo aunque me diga no pero eso no es debates esa entrevista por favor muchachos la comparación es mínima ya la entrevista que tuvo con isbeck rodríguez lo hizo él se comunicó con ella en primer lugar para tratar de hacer la entrevista con juan de dios pantoja porque porque era era el tema del momento todos querían ver a esos dos no a dallas con isbeck y a dallas con juan de dios que por cierto se demoró mucho en subir sus sus partes no se complicaron se complicaron las cosas cuando se mandó se mandó estrato por estrato tengo entendido no sé la cosa es que la regó ahí en la pero entonces yo creo que dallas sí que hubiese hecho más debates si es que le hubiesen propuesto se hubiese visto en una polémica muy grande que todos hubiesen estado a la expectativa de verlo no sé muchachos no sé qué piensen ustedes pero qué espera que se quiere que se quede callado uno no cuando éste le contesta o hace un vídeo con ciertos clics cortados o sea uno puede responder da la cara te la pasas picando la pasas picando a a dalasito y cuando te la pasas picando de cuando me doy la vuelta para meterte el mordisco entonces me tengo que ir a dormir mañana tal hora no 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 se desaparece por completo este es este es el tipo al que hay más de 600 mil personas que siguen es es este su ídolo que tiene los huevos de decir las cosas que ha dicho de estar provocándome de constante con venga un debate venga un debate cuando sabes que no los hago ya porque no los hago y cuando coge digo ya está me reventaste coge y desaparece y lo mismo por instagram ah porque esto también fue gracioso por cierto es que no se explique bien el orden resulta que le dice a javi cobarde que yo le que yo le desbloqueé de instagram y entonces fue tipo en plan de que me dé su discord no tengo por qué desbloquear de instagram y es que no quería tener curioso que te vayas a dormir cuando te digo que vamos a hacerlo oye suena no sé a ver lean conmigo nuevamente curioso que te vayas a dormir cuando te digo que vamos a hacerlo otra interpretación también pues puede surgir ahí ya con él porque básicamente se pone a decirme payasadas tengo más conversación con él diciéndome payasadas auténticas pidiéndome consejo para esto pidiéndome consejo para lo otro y no me apetecía tener un personaje así en mis DMs es una broma muchachos es para que me escriba cuando le dé la gana así que si le bloqueé es precisamente para que no me pueda escribir más gran diferencia con respecto a bueno es que no quiero dar argumentos que voy a dar después cuando veáis a ver la cara que se le queda al tipejo este pero es que probablemente ni siquiera va a aceptar ni siquiera va a aceptar porque fijaos que ni siquiera me leyó el mensaje no sé si lo alcanzáis a ver ni siquiera me leyó el mensaje ni siquiera lo abrió ni siquiera fue capaz de abrirlo y se fue a dormir muchísimo después y estuve esto que lo hablabas y 16 ya fue hacia el final pero estaba desde hacía muchísimo más rato insistiendo a través de un tercero para que hablas claro si no sale visto significa que ni siquiera lo ha revisado entonces terminó para turboplan la conversación en tan seguro que estás y no me das tu dirección para que te llegue la denuncia y habrá cerrado ahí la conversación se habrá ido a dormir se habrá ido a jugar un fall guys o como se llame ese esa nueva modalidad quien sabe ah por cierto el tipo no me quiso dar su teléfono y se lo tuve que pedir a otra persona diferente porque javi no me quedaba el teléfono de turro plan porque turro plan está muy cagado el plan de no no teléfono no que nada por instagram por instagram no me leyó le digo dame el discor el discor me da uno falso o mal dado una de dos lo hizo a propósito segura porque sabe exactamente cómo funciona eso y me dio uno que no funcionaba y después cuando consigo su número a través de otra persona diferente de otra diferente el tipo se desaparece y sabéis cuál es el problema que no quería invertir más tiempo en este tipejo en este tipejo ridículo porque sencillamente no tiene importancia al nivel para que os hagáis una idea de que los comentarios de mi audiencia son principalmente en los dos últimos vídeos en uno es sobre que salgo sin camiseta y comentando mis y en el segundo es comentando que salgo con camisa la gran mayoría de comentarios si creo que yo también he visto la gran la gran parte de los comentarios de dalas es hablando o sea el vídeo que salió sin sin camiseta no hablando de que querían verle los pezones de que no se había sacado la gorra sin embargo si había salido sin camiseta sea cosas así no yo yo creo que esos comentarios vienen de los pequeños no los pequeños o los que son los ídolos pues no o los que les encanta trolear dudo que adultos o gente muchísimo no sé más grande o de jóvenes para arriba hagan esa clase de comentarios y si lo hacen bueno ya cada quien con su comentario tampoco me voy a meter de que tienes que comentar y que no cada quien hace lo que se le pegue la gana pero yo sospecho que esos comentarios vienen de pequeños para que seáis una idea de lo poco que le importa a mi audiencia a este tipejo pero ya honestamente me termino de hinchar las bolas y si el tipo acepta si el tipo acepta que lo dudo mucho porque ya veis la clase de personaje que es si el tipo acepta se le va a ver bien la cara se le va a ver bien la cara va a ser un raymito va a ser un mexiberga eso es lo que va a ser básicamente y luego va a ir llorando no tampoco creo que llegase a ser un raymito un mexiberga ellos se pasaron de madres o sea no daban argumentos para nada y solamente atacaban y atacaban y atacaban falacia tras falacia a hominen porque no pasaban de eso no pasaban de eso lo hemos visto acá en el canal tengo un video que se los recomendaría en el que hablo de las falacias en los youtubers ahí meto a muchos no nada más a uno o sea a Dallas a Lisbeth a Metzivergas a Dross a Javi creo que a Javi lo menciono nada más pero sí que está y también ahí meto los clics de Betsy Vergas risible en serio Dallas le hace una pregunta y este nada más le responde oye pero si hiciste el ridículo ¿no? a Majé también pero es que no va a aceptar ¿por qué? porque es lo mismo es muy bravucón pinchando pinchando dice las tonterías que le hagan en los vídeos sin ningún tipo de respuesta nada pues bien cuando venga si es que viene porque lo dudo infinito ya que a otro youtuber le dejó totalmente plantado totalmente plantado pues ya le veréis ya le veréis la cara honestamente ha sido un error por yo no querer dedicarle más tiempo a este tipejo al final le he terminado dedicando más tiempo y encima lo que no quería dedicarle eso significa que Dallas se ha equivocado está reconociendo aquí que ha cometido un error ¿cómo dicen que no reconoce sus errores muchachos? repulsivo sinceramente repulsivo ya veréis si es que decide aceptar porque lo dudo infinito lo dudo infinito que lo haga ya habéis visto lo increíblemente cobarde que es fijaos es que es sin más buenísimo marcándome el visto no queriendo dar el contacto haciendo como que no me voy a dormir cuando el tipo está perfectamente despierto y él lo sabe incluso este error me imagino una escena ¿no? oye no fingas estar dormido ¿quién apaga el teléfono para dormir? como mucho lo pones en silencio ¿no? ¿quién apaga el teléfono para dormir? bueno algún loco habrá por ahí pero en fin ridículo cuando el tipo creo que nadie no es muy poco probable que pase eso ¿para qué lo harías? y si por ejemplo tienes que levantarte temprano tienes cosas que hacer la alarma tampoco se me pasaría por la cabeza hacer ello y si es como Dallas dice pues sí sí que sería sospechoso ojo estamos escuchando aquí nada más la versión de Dallas faltaría la versión de Turbo Plan si es que contesta o no ¿no? pero sí que ya tiene antecedentes ¿no? con lo de Emanuel Danam entonces es muy posible sigamos ¿sí? el tipo sabéis y yo también lo sé lo sé también sé sus horarios también me lo digo Javi el tipo está despierto hasta ahora y mucho más tarde también y me dices que iba tantísimo tiempo insistiendo conmigo de ah Dallas un debate un debate y yo de repente que le digo ok venga sí vamos a hacerlo de repente no es que tengo que dormir es que el sueño es tan importante patético pero de otro nivel no os hacéis una idea de la rabia que tengo por dentro no os hacéis una idea no tenéis una idea lo más mínimo de la rabia que tengo por dentro y las ganas que tengo de responder a todas las cosas pero me lo callo me lo guardo para cuando decida dar la cara este poco hombre me lo guardo poco hombre uy que aquí usamos ese término bueno el contexto debe ser el mismo para mí siempre me dio risa cuando decían poco hombre me lo guardo no sé si me queda algo más por decir pero sin más vídeo sin editar lo subo tal cual para que veáis la clase de cobarde que es el tipo se la pasa pinchando pinchando y luego cuando tiene que dar la cara no le da y huye como ya hizo si Dallas sigue subiendo vídeos sin editar su editor va a estar sin comer si es como Dallas dice puede ser que como supuestamente yo tengo las de ganar tengo los mejores argumentos ya he contradicho todas las barbaridades que ha dicho sobre mí habré pensado no creo que me llegue a contestar o me llegue a aceptar el debate así que voy a tantear voy a tantear diciéndole tengamos ese debate y a las finales si llega a aceptar pues quedo como un completo culo ¿no? puede ser puede ser también originalmente no me apetecía la verdad pero en el momento en el que doy la cara ridículo era pacífico absolutamente pacífico ya veréis ya veréis si decida aceptar que lo dudo infinito ya veréis lo que ocurre ya veréis lo que ocurre porque siempre somos las mismas da igual que suceda 20.000 30.000 veces pueden suceder 100.000 veces más que siga la gente diciendo ay Dalas si esta vez no Dalas esta vez no y al final siempre con la razón yo siempre al final y toda la gente diciendo ay Dalas lo siento por dudar de ti ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? o sea no tiene que ver que Turbo Plan llegue a ser un miedoso o un cobarde en caso que lo sea a que haya mostrado ciertas cosas de las cuales nosotros nos podemos dar cuenta por nosotros mismos y decir si hubo manipulación o no o si hubo tergiversación o no si hubo mentira y eso son dos cosas distintas porque eso fue lo que vimos precisamente en el debate de Manuel Danán con Javi Oliveira se basó en los argumentos que había dado Turbo Plan que de repente entre ellos se comunicaron y se estaban pasando la info aparte de que Stracov lo ayudó obviamente pero ni siquiera hacía falta porque Manuel Danán dio vergüenza dio vergüenza en serio al menos la primera hora lamentable de nuevo va a ser lo mismo otra vez más va a ser lo mismo y no aprende la gente y seguís sin aprender y seguís sin aprender y aquí otra vez vuelvo a reflejaros que de nuevo tenía yo razón de nuevo tenía yo razón sobre este tipejo otra vez más otra vez más y aún hay gente que toda en tal caso tendría la razón de que es un miedoso nada más hay que esperar la respuesta de Turbo Plan muchachos porque si queda así y obviamente lo está haciendo quedar muy mal esperemos que se presente y si no pues ya se puede sobreentender que es un miedoso es un gallina como ustedes le quieran llamar pero como digo una cosa no tiene nada que ver con la otra puede ser uno muy gallina no puede tener cierto criterio para entablar un debate sin embargo puede hacer videos editados y todo ello pero los argumentos están ahí simplemente que alguien los tome y que se vaya contra Dallas y listo no tendría nada que ver una cosa con la otra en fin muchachos cuídense mucho los quiero así